Muy bien, me encanta saludarlos nuevamente. Estamos aquí en el curso de estadística aplicada en cuanto a la elaboración de gráficas. Ya vimos lo que es la asignatura, profesor, diagrama de frecuencias y corresponde en este momento hablar del gráfico de líneas. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los que vimos anteriormente que este es el de frecuencias con barras y el gráfico de líneas? Pues tiene una ventaja y una condición especial. La condición especial es que dirige la tendencia, permite orientar, conocer la tendencia de alguna situación. Aquí están los cuadros de convenciones, las diferentes temporalidades, etc. Vamos a colocar un ejemplo para que se entienda rápidamente. El ejemplo puede ser un paciente, un paciente para hablar de laboratorio de bacteriología y laboratorio clínico. Un paciente tiene síntomas, le pican los ojos, tiene resecada en la piel, sobre todo en la que es cercana a los ojos, ¿de acuerdo? Se le está descascarando la yema de los dedos, tiene la piel algo, bueno, demasiado sensible al frío y otras características que pueden indicar o hipotiroidismo o un daño hepático. Los exámenes no salieron mal en cuanto, digamos, no salieron algún dato que pudiera tener relación con el daño hepático, así que vamos a administrarle levotiroxina, ¿sí? Solamente es un ejemplo, por favor, no vayan a hacer esto en sus casas, eso no es un dato exacto, lo estoy utilizando para la didáctica del ejercicio. Muy bien, entonces el paciente tiene los síntomas, etc., comienza desde cero porque es un paciente nuevo, pensemos que en lugar de una temporalidad, el paciente en la línea roja, ¿cierto? Pensemos que ahí dice paciente. Don Hugo, entonces Don Hugo no tiene, durante este periodo de tiempo, tiene los síntomas, no tiene ninguna medicación, ninguna fórmula de levotiroxina, comenzamos con cero microgramos y vamos subiendo a 8, a 16, a 20, a 24, hasta 32 microgramos, ¿sí? En determinada temporalidad. Como ustedes pueden ver acá, aparece una línea ascendente, ¿por qué? Porque a la persona se le está suministrando el medicamento, yo coloqué un ejemplo de levotiroxina, pero puede ser cualquiera, se le está suministrando el medicamento y conforme va avanzando el tiempo, nos damos cuenta que es necesario subir la dosis, que van reduciendo los síntomas y se va estabilizando hasta que subimos la dosis. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, en la línea roja, que significa 20, acá, en la mitad, como ustedes ven de esa gráfica de la línea roja, se estabiliza. Para el ejemplo que estoy dando, Don Hugo recibió la medicación y sabemos que cuando llegó a 20 microgramos la dosificación, se le quitaron los síntomas y quedó estable. ¿Eso qué nos puede permitir analizar? Nos permite analizar que la persona ya no va a sufrir más, excepto si se le aumenta la dosis o se le disminuye la dosis. No es necesario aumentarla porque ya está bien, ¿cierto? Es lo que necesitaba el cuerpo, pero tampoco se le puede retener la medicina hasta un próximo control en seis meses, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de otro paciente. En este caso, el paciente tendría una medicación de 5 microgramos y durante el tiempo ha necesitado subir la dosis. ¿Para qué? Pues para entender si es un problema hepático o se trata de la tiroides. Vamos subiendo hasta que llega un valor acá, ¿cierto? De 15. En ese momento de 15, como que se estabiliza, ya no tiene síntomas, no hay ningún problema, gradualmente le estamos bajando la medicación hasta llegar a cero. ¿Sí? En donde dice ITEM3, aquí el amarillo se ve en cero. ¿Por qué? Pues porque realmente no era el tema de la tiroides, ya se compensó. Eran enfermedades alternas que podrían haberle dado los síntomas muy similares. ¿Cómo se descubren con el tratamiento? Aquí tenemos al paciente C. El paciente C, imaginen que tenía una medicación de tanto, se le fue disminuyendo pensando en que se podría determinar un cambio en su dosificación, pero cuando llegamos a 20 volvemos a subir porque aparecieron unos síntomas que antes no tenía. Eso quiere decir que otra vez llegó a 30 y se va a estabilizar en ese caso. Podemos hacer el ejemplo con lo que ustedes quieran. Por ejemplo, con la prevención del embarazo en adolescentes, que es un tema muy importante que afecta a Electroamérica y el mundo. Así que podríamos lo que ustedes consideren. O vamos a irnos para el tema de las acciones, el comportamiento de un instrumento financiero. ¿Sí? Si hablamos de un instrumento financiero, podemos ver que aquí comienza en cero. En cero variabilidad estaba teniendo una rentabilidad X. De acuerdo a la especulación del mercado, va teniendo una tendencia a subir. Digamos que la Fed en los Estados Unidos dio una noticia que mantenía las tasas, etcétera. Así que llegó a su máximo, que sería 20. ¿Sí? Y de ahí en adelante se estabiliza. ¿Cuál es la tendencia? A estabilizarse. ¿Invierto? Sí, porque tengo seguridad. ¿Alguna seguridad. En el otro ítem qué? Ese es otro instrumento financiero. Es más volátil. Indica que estaba en una posición y que por algunas características del mercado subió hasta llegar a un nivel de 15 y luego está bajando hasta llegar a cero. O sea, dejó de presentar crecimiento. Puede ser la introducción de un sustituto o que la competencia o redujeron las ventas o el tema de la pandemia. El tema de la pandemia afectó las acciones, el precio de las acciones de una cantidad de factores de pharma, de tecnología, de todo lo que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? Y el último puede ser, en un ejemplo, que tenía una valoración de 30 por oscilaciones del mercado en la pandemia, llegó hasta un límite mínimo de 20 en el azul. ¿Cierto? Y posteriormente a la apertura, que ya no hay confinamiento, puede ser una acción en Colombia o en Latinoamérica o en Europa y está subiendo nuevamente hasta estabilizarse en el valor normal. ¿Qué quiere decir? En resumen, coloquen el ejemplo que ustedes consideren. Es muy interesante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el gráfico de líneas nos muestra, de manera muy sencilla, muy práctica, ¿sí? La tendencia de la situación, de la dosificación de un medicamento, del embarazo en adolescentes, del impacto que tiene un programa de capacitación. ¿De acuerdo? De la curva de aprendizaje de un sistema, de cualquier variable cuantitativa que ustedes quieran colocar. Es lo indicado. Necesitamos analizar una tendencia. ¿Para qué? Pues para el mercado financiero o para saber si un medicamento tiene el impacto que necesitamos. Esta es la gráfica apropiada. ¿De acuerdo? Tiene las mismas condiciones. Tiene un título. Ustedes pueden colocar otro título acá. Aquí iría la tabla de datos. Y aquí, o aquí, que maneja las convenciones y alimenta esta gráfica. ¿De acuerdo? Y aquí, los datos que ustedes consideren como necesarios para el nombre de una persona, la temporalidad, etcétera. ¿Bien? Muy bien. Alcanzamos a hacer otra muy sencilla. Ya vimos el diagrama de frecuencias, el gráfico de líneas. Vamos a hablar del diagrama circular y de área. Tal como el contenido programático semestral nos exige. Aquí les traje otro de Ñapa. ¿Por qué? Porque se puede combinar. Profe, ¿en serio? Claro. Profe, pero una pregunta. Pues si vamos a hablar, estoy viendo que tiene unidades monetarias, pesos, quetzales, dólares, etcétera. Lo que ustedes colones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos chilenos. La moneda que ustedes consideren. Listo. Profe, ¿por qué no usamos un gráfico de barras? Porque vamos a hablar del crecimiento en ventas. O de la participación. Hay algo muy importante en el tema de la pandemia y es que en Sudamérica hay algunos países que tienen mayor incidencia y otros que no, porque han podido superarlo. Ahora, infortunadamente, el tema de Guayaquil. Oramos para que todos nuestros amigos y en general todas las personas en el mundo puedan superar esta enfermedad. Podamos superarla. Listo. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Esto parece una torta. Le llaman diagrama de torta. Realmente se llama diagrama circular, pero le pueden decir diagrama de torta o de pastel. ¿Qué vemos acá? Que si vamos a analizar el impacto de la vacunación o qué número de personas han sido vacunadas en X o Y país. ¿Cierto? Para el ítem 1, que puede ser el país X, no vamos a colocar ningún nombre de país, un Holandia, un Holandia tiene una participación X. Miramos y corresponde a un 10. Puede ser un 10 por ciento. O que sean 10 personas o 10 millones de personas ya recibieron la vacuna. Considérenlo de acuerdo a un ejemplo. Entonces, en Doslandia, para el ejemplo, tiene una participación diferente y así cada uno de ellos. Esta presentación se está haciendo en Geniali. Se puede hacer en Power BI o en la graficación típica de Excel o en todos los programas como R y todos los que utilizamos para la estadística. ¿De acuerdo? Así que miren, aquí se va denotando cuál es el peso específico. La proporción diagrama circular mide la proporción en un dibujo muy sencillo que es un círculo. Y en el cambio de colores con la notación, ustedes pueden colocar aquí ítem 1, país tal. Resultado, 10. País tal, país tal y país tal. Hay algo muy interesante y es que estos dos colores no es que se parezcan, sino que esta porción se parece a esta porción. Cuando colocamos el cursor, dice que aquí hay una medida de 18 para el ítem 5 y aquí de 20. Es muy cercano. ¿Cierto? Para evitar esas confusiones, pues colocamos los números más grandes. ¿Sí? O le colocamos una base diferente o colocamos aquí una leyenda. Lo que ustedes consideren que está muy bien. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el diagrama circular nos permite ver cuánto se está haciendo, cuál es el peso específico, cómo está impactando un programa en cada uno de los países, para el ejemplo que les estoy dando. Aquí tenemos otro, que es el diagrama circular y diaria. Si estamos hablando de las ventas de hoy, vamos a poner un ejemplo. Paco. Paco, ¿cuánto ha vendido hoy? Paco, en su almacén, ha vendido 520 unidades monetarias. ¿De verdad? ¿Y en el mes cuánto vende? Porque aquí dice mayo, estamos hablando de un mes. No, hoy vendí tanto, pero en el mes, en promedio, vendo 15,920 pesos. ¡Ah, qué bueno! Y será, Paco, que si multiplicas esto por el número de días que hacen falta, precisamente hoy estamos grabando en un primero de mayo, ¿sí alcanzarás a la meta? Probablemente sí, probablemente no. Pero en mayo, al cierre, nos dimos cuenta que era 14,200 pesos. No alcanzó a la meta en promedio. ¿Por qué? Por las situaciones de la pandemia, por diversos factores, por diversas áreas que se pueden graficar. Ese se llama de área. Se pueden graficar, por ejemplo, tiendas en la capital, en Santiago, en Buenos Aires, ¿cierto? En Ciudad de México, en Bogotá, en Caracas y el resto del país. Para eso sirve. Profe, y es el que parece una montaña rusa, ¿para qué sirve? Para que con solo una línea podamos ver que hay una tendencia a que subió y que aquí hubo un hito o que pasó algo en marzo que no nos permitió seguir vendiendo. ¿Qué pasó? Nos confinaron a todos. Estamos encerrados, no pudimos salir a vender y de esa manera pues no había ventas, por supuesto. Cero. Así que apenas pudimos salir, se activó el comercio, ya no había tantos contagios, nos empezamos a cuidar y llegamos acá. ¿Qué pasó? Aquí otra vez nos confinaron y etcétera. Espero que se entienda, espero que hayan disfrutado de este tema. En el próximo video, que ya vamos a terminar, vamos a hablar de las columnas agregadas y de otros que les tengo acá. Este es el bonus. Así que nos vemos muchachos. Espero que se haya comprendido cualquier pregunta que tengan, les pido por favor la dejen en sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.